Con el objetivo de promover los referentes emblemáticos de Nuevo Laredo, el gobierno municipal por medio de la Dirección de Turismo lanzó la convocatoria para un concurso de fotografía, Atardeceres que nos unen, para promover nuestra ciudad fronteriza. La convocatoria para el concurso estará abierta hasta el 7 de agosto y para participar, el interesado debe enviar hasta un máximo de 10 fotografías al correo convocatoria.turismo arroba nld.gov.mx con su nombre completo, nombre y descripción de la fotografía. Los ganadores recibirán una réplica de su fotografía impresa en material PVC de 36 x 24 pulgadas, además de que sus imágenes podrán ser expuestas en diferentes espacios. Los resultados se darán a conocer el 9 de agosto.